La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha instado a esa entidad judicial a que no acepte el trámite de la querella presentada por la familia de Osvaldo Payá. La Fiscalía alega que el gobierno español ha reconocido la validez y eficacia de la sentencia que se dictó en Cuba. Por su parte, la familia de Payá y el Movimiento Cristiano Liberación insisten en que tienen derecho a saber la verdad sobre la muerte del líder opositor. La familia de Osvaldo Payá pide lo que cualquier familia que ha perdido a un ser querido pediría, saber la verdad sobre las circunstancias de su muerte. Yo a mí no me cabe duda que Osvaldo fue víctima de un atentado preparado por la seguridad del Estado. Pero hoy la Fiscalía Española instó a la Audiencia Nacional a que no admita la querella presentada por la familia contra dos oficiales de la seguridad del Estado cubana. En un escrito remitido al juez Eloy Velasco, la Fiscal Teresa Sandoval consideró que los hechos fueron juzgados en Cuba y que el gobierno español ha reconocido la validez y eficacia de la sentencia que se dictó en la isla. Para nosotros resulta inconcebible que un órgano de justicia de una sociedad democrática como la sociedad española reconozca firmeza de una sentencia de un régimen judicial dictatorial como es el régimen cubano, donde el poder del gobierno controla completamente la capacidad de los jueces de decidir. La Fiscalía constata la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para investigar la muerte de Payá, fallecido en un incidente de tráfico el 22 de julio de 2012 junto al joven activista del MCL, Harold Cepero. El vehículo lo conducía el político español Ángel Carromero, quien fue condenado en Cuba a cuatro años de cárcel por presunto homicidio imprudente. Es obvio que la historia que cuenta el gobierno es casi ridícula. En recientes declaraciones a la radio española Onda Cero, Ofelia Acevedo, viuda de Payá, reiteró lo que desde un inicio ha mantenido. Existen obvias incongruencias en torno a las circunstancias de la muerte del opositor cubano. Pero ojalá hubiera sido amenazado muchísimas veces de muerte ya. Ya había sufrido en varias ocasiones atentados. El mes justo antes nos impactaron por detrás del carro nuestro y nos volcaron en la carretera. Sin embargo, la Fiscalía Española declaró que la relación de hechos que se relatan en la querella presentada por Ofelia Acevedo y su hija Rosa María Payá es absolutamente incompatible con el contenido de la sentencia dictada por el Tribunal Popular de Granma al condenar a Carromero. Para el movimiento no significa el fin de nuestra demanda de justicia. Para el movimiento es un paso que hemos dado y continuaremos junto a la familia de Aguardo reclamando que sea de justicia. Bueno, cabe aclarar que lo que está haciendo la Fiscalía es instar a la Audiencia Nacional a que no abra el proceso a trámite. Ahora queda esperar por la respuesta de la Audiencia Nacional.